muy bien empezaremos con quitar el contacto de batería de este modelo que encontramos en la bodega este modelo lo desarme ya tiene años tal vez unos cuatro años en aquellos tiempos no había muchos repuestos a mi alcance o no sabía dónde conseguirlos pero bueno así está así como está así lo dejé entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a apartar lo que vamos a lavar listo una vez lavado ya le quitamos los stickers y lo dejamos listo para la pintura y ya no están los stickers vean limpio listo para pintar todo debe quedar muy limpio muy bien ahora en un pedazo de cartón vamos a poner este masking tape para pegar las ruedas y así es como nos debe de quedar listo bien pegadito así una sola pintada vamos a hacer y nos queda todo parejo en este chasis tapamos la parte de abajo para pintar nada más lo de arriba de color blanco y así nos queda nuestro modelo en el techo y la parte delantera donde está la caja de humo protegida la cual nos necesitamos pintar y solamente el vagón en los parachoques vamos a cubrir de masking tape listo para ir a pintar afuera vámonos para los que son nuevos en el canal estoy ocupando una pintura de la marca crylon que dice fusión esta se pega muy bien al plástico yo no uso primer esta pintura es mucho mejor y seguido le echamos la primer capa de pintura una vez terminamos dejamos secar unos minutos y seguimos con más pintura la capa de pintura número 2 y 3 todas las piezas y lo dejamos secando unas horas en este caso el chasis solamente le puse pintura glossy y así es como nos queda este nuestro producto pintado vean entonces vamos a quitarle el masking tape para poder este revelar el área que no íbamos a pintar y así hacer los últimos detalles antes del ensamblado vean qué fácil es y esto nos ahorra mucho tiempo y nos queda una pintura semiprofesional vamos a decirlo no profesional pero semiprofesional ahora el masking tape de la caja de humo donde está la cara de eduart y ahí quedó vean excelente las ruedas tengo que explicarles que dejé secando primero un lado y después le di vuelta a las ruedas y así podríamos pintar el otro lado excelente vamos a empezar a ensamblar las ruedas primero la que lleva el engrane que va conectado al motor y después vamos a escoger la rueda que lleva adelante y dejamos las cuatro de atrás ponemos él a cómo se llama eje aquí le llaman este rol no sé cualquier forma bueno ahora los pines vamos a llamarle ping o eje digamos de las ruedas pequeñas delanteras en cámara en ocasiones muestro todo el proceso en ocasiones no pero bueno ya sabemos serán una idea en en este caso usamos martillo no necesitamos que llegue hasta el fondo pero bueno aquí vamos a empezar a poner el contacto de la batería que le había quitado anteriormente y este es fácil solamente lo presionas con un desarmador y ya queda queda cuando suena el clic es que ya está listo y ahí nos quedó nuestro tender listo para soldar bueno primero que nada vamos a preparar nuestra área le vamos a agregar un poco de estaño o cable o alambre de soldadura de esta forma lo dejamos preparado listo para poner nuestro cable lo mismo vamos a hacer con nuestro motor donde está la caja de engranes a favor de tener mucho cuidado no se vayan a quemar si son niños muy pequeños por favor pidan la supervisión de un adulto bueno acto seguido hay que identificar en el negativo y el positivo del vagón siempre está marcado con un signo más y menos que el rojo sería el positivo y el cable negro sería nuestro negativo cuando se hace el proceso de soldadura hay que esperar unos 3 a 4 segundos para que seque si no se les va a despegar fácilmente la soldadura y así ya podemos continuar en la caja eléctrica en la caja de engranes perdón el negativo es en esta palanquita o el switch va al negativo que es el cable negro y el positivo va directo al motor eléctrico ok ahora vamos a pintar las líneas del tren aquí tengo mis marcadores de pintura de aceite y les muestro el avance no mostrar cuando estoy pintando pero pueden ver el avance ahí ya está casi listo y solo le agregué blanco en los pasamanos esa es decisión mía con este marcador especial le hice un agujero en el centro en medio y así nada más pongo el marcador y le doy vuelta y pinto los iron lamps que se le llama aquí listo bueno yo creo que podemos empezar ensamblar primero no se nos olvide pasar el motor primero la caja de engranes y no se nos olvide también las pesitas que lleva adelante ahora sí con mucho cuidado de no apretar mucho de lo contrario vamos a romper este motor el soporte y quedamos listo ahora sí con el chasis ahí suave ahí quedó ahora seguimos con las pesas que lleva aquí y las ruedas pequeñas vamos a ponerlas una por uno con calma las ruedas de en medio y la rueda que lleva el engrane y solo ponemos la tapadera de abajo del chasis y no se nos olvide el acoplador ahora sí he conseguido pues ajustamos los tornillos a como se dicen en nuestros países a veces al llegue no apretar demasiado porque los motos estos trenes son un poco viejos y se pueden romper fácilmente y listo bueno ahora los side roads que se le llaman aquí ya no me acuerdo cómo se dice en su país pero recuerden son varios países diferentes que se les llama con diferentes nombres y aquí ya ponemos las ruedas de nuestro tender muy fácilmente solo falta atornillar muy fácil les repito no tengan miedo cuando ya tengan experiencia todo se les va a hacer muy fácil ahí está aquí vamos a cortar las líneas del tender y los números y ventanas estoy usando una capa digamos de vinilo con este me quedan muy bien las líneas del tender y ahí quedó qué les parece así se mira y así quedó quedó hermoso vean ahora las ventanas ahí están bueno y eso es todo por hoy este si no se han suscrito consideren suscribirse denle like activen en la campanita de notificaciones para futuros videos bueno aquí los dejo entonces gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y y